GAT3 acertaba prácticamente en todos sus resultados o se acercaba al resultado final, sin embargo el CID era la peor encuesta de todas una vez más. Con lo cual yo ya me he cansado de pedir la dimisión del señor Tezanos, lo vuelvo a reiterar, pero como sé que no van a tomar nota, se está desprestigiando una institución pública y en este caso GAT3 puede sacar pecho porque tenía encuestas mucho más acertadas. Creo que es justo el respaldo al señor Casado en este momento porque me parece que el éxito de Feijóo en parte también es un éxito de la dirección del partido porque he visto en medios de comunicación una crítica feroz, pero el señor Feijóo se ha podido presentar porque el señor Casado lo ha permitido porque es el presidente del Partido Popular y lo que tiene que hacer el señor Casado es marcar su propia línea estratégica, no desviar su atención y pensar si quiere ser un líder real en nuestro país y hablar con los poderes económicos que están preocupados por esa crisis del día de mañana. Pero voy a un punto que apuntaba Fran, a mí lo que me preocupa gravemente es la abstención y este retorno al bipartidismo porque significa que en nuestro país ahora mismo no hay realmente opciones políticas que consigan convencer a las grandes mazas porque si se queda mucha gente en su casa es porque está fallando la política y lo que hemos visto durante la pandemia es un fallo, una crisis política espectacular donde ha faltado grandes acuerdos, donde ha faltado pensar en el interés general de los ciudadanos, donde cada uno ha querido defender su discurso y la gente lo que la ha invitado es a quedarse en su casa porque pensaba que la política no le iba a solucionar sus problemas. Entonces, en la línea que apuntan estas encuestas podemos hablar...